Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Nos toca, en este caso, AK420, que es un artista que no tenemos ni idea. La primera vez que hemos reaccionado. Que lo pidieron mucho en los últimos videos que hicimos. Que se llama Rata Tantan, el tema. Con producción de Lampi. Que vamos a ver qué onda. Sí, todo nuevo. Todo nuevo porque nosotros no lo conocemos. Ni la productora, ni el artista, ni el tema. Claro. Absolutamente nada. Vamos a ver por primera vez. ¿Qué pasa? Vamos. Vamos. La nueva Rata Tantan, Rata Tantan. Pásate la lista y te la damos, mata-tan-tan-tan. No pete hasta chipeta, jovencito y exitoso conmigo. Te vamos a dar 500 si te pasa y no respuestas. Pa' que me recuerden que soy lati sin careta. Bailando zambalos tengo cuando saco la huerenda. La puedo mata-tonto pa'l que no conocen esta. Ya estoy mal del coco como los marrocos. Pumo mucho hierba y quedo con sabor a poco. Y si hay alerta de guerra, pues me pego como moco. Y dicen que estoy loco por como choco tu tosto. Ay, arde. ¿Cómo te juzgarte? Pon el pulo a la pared pa' allá atrás chocarte. No te ma' cobarde, ponte pa' demostrarte. Que yo también lo muevo, baby, no me quedo aparte. Y hazle ese booty. Bate mientras prendo el bate del ploncito. Sabor perrito, también chocolate. Ate. Tu novio es loquito de remate. El que no le temo ya ninguno de tu no es. Rata Tantan, Rata Tantan. Pásate la lista y te la damos, mata-tan-tan-tan. En el booty de tu novia, pan-pan. Mi glopeta hasta chipeta, jovencito y exitoso conmigo. Rata Tantan. Pásate la lista y te la damos, mata-tan-tan-tan. En el booty de tu novia, pan-pan. Mi glopeta hasta chipeta, jovencito y exitoso conmigo. Entro pa' la disco, vestido golferro. Che, qué interesante. Sí, muy interesante. Porque no asocio, digamos, su look con el estilo. Con el estilo. Mal, te voy a decir lo mismo. Igual, la campeona me encantó. ¿La que tenía como el pasamontañas? No, la de jean. Ah, la de jean. La de jean que está como mega, está... A mí me había gustado el pasamontañas ese con las tachas. Me pareció interesante. Igualmente, está raro, a mí algo que me resultó... Está raro el mix. Está como la voz media baja en comparación a, digamos, el beat está buenísimo y patea un montón, yo le hubiese cambiado el tambor, digamos, en las partes, capaz que más del estribo le hubiese dejado ese tambor y le hubiese bajado un poquito el... está como muy brillante y que te parte la cabeza. Capaz que puede ser también porque está muy alto. Sí, y además a nivel producción me parece como que es medio lineal. Es re lineal. Es como que no tiene cortes, como que no baja y sube, es como todo el tiempo cae al palo. Además, yo creo que con el ratatantán podría haber hecho un montón de cosas. Sí, lo podría haber explotado mucho más. O sea, digamos... Está bueno. Está re pegadizo además. Sí. Y está para hacerle un montón de cosas. Además, él, todas las rapeadas de él va como también frenando. O sea, podrían haber aprovechado eso para meter algún tipo de... Se podría explotar mucho. Sí. El cual está muy bien. Y a mí el estribo ya lo tengo acá. Ya, digamos, cumplió con su... Con su deber. Con su deber. Y él lleno de oro. Está, pero... Sí. Cargadísimo. Cargadísimo. Y la... No, no. ¿Tiene brackets? Parece chico. ¿Tiene brackets o tiene los grills? No, tiene brackets. Tiene brackets. Ahora, si querés lo vemos. Capaz que tiene brackets, los brackets bañados en oro. Todo junto. Vamos. Mi lopeta está chipeta, jovencito y exitoso como igual. Entro pa' la disco, vestido por Ferri. Terri, bájenme la botella de Chery. No te pongas taco, enganchate en la ternilla. Ella no quiere juzgar, regale el genie. Ando con la ganga, dando vueltas por el culo. Pretiendo la moña, no te pases si no quieres beber blue. Mis tigres en el party, todos están bebiendo blue. Y se están robando a la doña que quería tú. Sencillo. Ando con el R1, pillo. Matamos con la parra, no nos ocupamos gatillo. Somos la fotocopia, cuantos nos hacemos millo y corremos con una línea y no nos ponemos. Rata tan tan, rata tan tan. Pásate del list y te la dama en matatan, tan tan tan. En el puti de tu novia pan pan. Mi lopeta está chipeta, jovencito y exitoso como Iván Guzmán. Rata tan tan. Pásate del list y te la dama en matatan, tan tan. En el puti de tu novia pan pan. Mi lopeta está chipeta, jovencito y exitoso como Iván Guzmán. 420 O el 420 como digas tú Con la L en la A, la M en la P Lampi El logo está bueno Me gustó el logo Picante Igual El estribo cumplió con su cometido Lo tengo acá Y lo repite las veces necesarias Para que te quede bien en la cabeza No, y el video está bueno El video está bueno Nada más él con el auto y él con el micrófono Sí, pero con diferentes outfits Sí Es más, él cuando está con el micrófono También tiene como una parte que está en cuero Y otro que está con la campera Pero me pareció que está bueno Sí dentro de la producción A mí por lo menos hay un tema de volúmenes Que hubiese subido Un poco más la voz Sí, o bajado un poco todo para que la voz Claro, porque el bombo está muy bien Sí El bombo está bárbaro El tacho también está muy bien para el estilo Para el estilo Para el estilo Por momentos a mí Ese audio de tacho Me molesta un poco Pero Porque capaz que esto te digo Capaz que en los estribos Lo hubiese dejado Para que rompa más Y después le hubiese hecho algo Pero es como Ponerse minucioso Pero está buenísimo Está buenísimo Me parece que Es algo que No sé si habíamos escuchado algo tan Así De este estilo Ajá Creo que no Porque por ejemplo Salamay No tiene No tiene tanto estribo Claro ¿Me entendés? Salamay es como mucha Mucha letra Y Sin parar Pero no tiene Claro Ese estribo que se repita Claro Y que lo hace también Más radial Más comercial Pero está buenísimo La verdad que Nos recomendaron Muy buena recomendación ¿De dónde será? Eso no sé También Si saben Coméntenos Sí Porque la verdad No sé dónde puede ser No porque Además En estos estilos Usan muchos dialectos De todos lados Claro Entonces es como que No sabés No sabés Así que bueno Espero que les haya gustado Si ha sido de like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Y comenten a ver Que les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos en la próxima Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!